Esa es que desea lo del fuego. Vamos a empezar. El nombre. ¿Su nombre? Yo me llamo Sebastián Sánchez Jaramillo, vivo en la vereda Mampay, tengo 11 años y me gusta montar ciclas. Yo me llamo Santiago Mejía Botero, tengo 11 años, me gusta el mito y vivo en la vereda Mampay. Yo me llamo Santiago Aguirre Sánchez, tengo 8 años, vivo en la vereda Mampay y me gusta montar patinas. Yo me llamo Garbín Garra de Río, tengo 8 años y me gusta el fútbol. Yo me llamo Brian Alegre García Torres, tengo 6 años, me gusta el fútbol y vivo en la vereda Mampay. Yo me llamo Michael Steven, yo me llamo Michael Steven Sánchez Jaramillo y me gusta tocar micro y vivo en la vereda Mampay. Yo me llamo José Miguel Río Villada, tengo 7 años y me gusta montar bicicletas y vivo en la vereda Mampay. Yo me llamo Xiomara de Río Villada, tengo 12 años, me gusta jugar micro y vivo en la vereda Mampay. Mi nombre es Zuley Dayana de Río Villada, tengo 10 años, me gusta montar en carro y vivo en la vereda Mampay. Yo me llamo Nicole y me encanta jugar con mis primos. Y tengo 5 años y tengo 5 años y vivo en la vereda Mampay. Yo me llamo Mariah Julián de Río Villada, tengo 10 años y vivo en la vereda Mampay. Yo me llamo Mariah Julián de Río Villada, tengo 10 años y vivo en la vereda Mampay. Y me gustaba jugar con mis amiguitas y me gustaba montar bicicleta y vivo en la vereda Mampay. Yo me llamo Julián de Río Villada, tengo 10 años y vivo en la vereda Mampay.